Galaxias, planetas, asteroides y cometas Todo está en el espacio, dando mil vueltas Cohetes en órbita, la luna y las estrellas Es fascinante el espacio que nos rodea La Tierra es con gas Se formó gracias a la gravedad Un planeta redondo Una forma esférica casi perfecta para nosotros Un planeta redondo Nuestro planeta, Tierra que tenemos que cuidar entre todos